¡Vaya varón! Ese señor tiene su cara bien asegurada Pues su nariz vale, vale una millonada Donde quiere él se encuentra, por viper su gente lo llama Es un don dinero, sépanlo, que agrada a las damas ¡Cuidado que te la pilla con la puerta! ¡Es gracias! ¡Qué clase de nariz, qué bárbaro! Nariz millonaria, así le llaman Por su tremendísima nariz, tiene mucha fama Nariz millonaria, la le sacará En los concursos de narices, nadie le gana Dice el capitán, ahí viene Nariz millonaria y sus panas Cuiden el servicio, que son gente brava Sirvan lo que es vida, repite que es muy buena vaga Da buena propina, oigan bien, a quien se la gana Nariz millonaria, así le llaman Si la cosa rica huele bien, ese personaje acaba Nariz millonaria, espacio sonora Por tener larga y ancha nariz, tiene loquita las damas Nariz millonaria, así le llaman Cualquier restaurante llega, su jama está separada Nariz millonaria, la le sacará Nariz millonaria, la le sacará Mamita que huele bien, mamita que estrena en cama Nariz millonaria, así le llaman Es un don adinerado Nariz millonaria, la le sacará Prueba y si no le gusta el sabor Ese vacán se tranca enojado Nariz millonaria, así le llaman Es un bravo Esparcio sonora Es un señor A donde quiera que llega Le tienden la alfombra roja Esparcio sonora Es un cabildo Es un zar Es un zar Esparcio sonora Esparcio sonora Esa nariz millonaria Dígaselo compay Néstor Esa nariz millonaria Para que vacile Esa nariz millonaria Esa nariz millonaria Esa nariz millonaria Esparcio sonora Esparcio sonora Esparcio sonora Vaya mi gente Qué rico Esparcio sonora Esa nariz millonaria La lleva un varón de mucha maña Esa nariz millonaria La carga el rey de la maraña Esa nariz millonaria Es un bravo Mister Nariz millonaria Aplauso Esparcio sonora Esparcio sonora Esparcio sonora Esparcio sonora Adiós Que te vaya bien Chao Esparcio sonora